Y a las 9.42 seguimos en desayunos informales con pico de glicemia para la próxima entrevista. Es así, es así porque vamos a hablar de una entrevista deliciosa como les prometíamos en el blog anterior y las primeras pistas que les vamos a dar para que se orienten es de una historia que empezó vendiendo alfajores, seis alfajores en una estación de servicio, pero que hoy produce y vende 10.000 alfajores por mes. Julia Olarte es la, si se permite el término y decir así, alfajorera, creadora de la marca 4 de Julia, un emprendimiento de alfajores que comenzó en flores y que le cambió la vida para siempre. En agosto, Julia va a participar del primer campeonato mundial de alfajores. Atentos porque la verdad que yo no conocía que existían estas instancias de las que vamos a conversar ahora, que justamente se va a celebrar en Argentina entre el 1 y el 5 del próximo mes. Así que para conocer un poco más de esta fascinante y deliciosa historia, vamos a presentar a Julia. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes que nada, conocer un poco cómo es realmente la dinámica de un mundial de alfajores, que es el primero que se realiza, así que también será un poco nuevo para ti también. Pero bueno, orientarnos un poco cómo se compite, qué categorías hay y cómo se lleva a cabo. Sí, bueno, en realidad me enteré por unos seguidores que me invitaron a postularme, yo no sabía de esto. Y bueno, ahí me informé y está la posibilidad de participar en 14 categorías. 14. Yo quiero entrar en tres. Bien. ¿Cuáles son esas tres? Sí, el clásico de chocolate con relleno de dulce de leche. ¿Qué es el que trajiste ahí? Porque trajo para copiar a todos. Yo les traje de los tres que voy a participar. Ah, buenísimo. Para que digan, ¿está bien? Claro, para que vean con cuál vamos a ir. Buenísimo. O sea, ese es el clásico clásico, el alfajor que conocemos todos. Exacto. Que ese es como el que yo más me desafío, porque competir con alfajores que son iguales a los míos es lo que realmente me interesa, para ver cómo estoy, ¿entendés? Tener una devolución. Bueno, después voy con relleno de membrillo y baño de chocolate blanco. ¡Qué rico! Que ahí entraría en la categoría de frutas. Bien exótico, ¿no? Ese. No, ese no, porque en Argentina hay muchos. Sí, membrillo y chocolate blanco, mirá que... Sí. Y después voy con uno que es relleno de zanahoria, que ese sí va en la categoría de exóticos, que lo comparto en realidad con una emprendedora de flores, sabores del Geoparque, que es la que me hace la mermelada de zanahoria. Y por un tema de vencimiento, que este de zanahoria solo me dura 15 días, tengo plazo para entregar hasta el 30 de julio. Ellos lo van a comer el 4. Entonces voy a ir el 30 a llevarlos, para que estemos bien, ¿entendés? En regla no pasa nada. Para que sean frescos. Así que, bueno, estaba muy ilusionada, la verdad, estoy con este mundial. Que más acá, de que no saquemos nada, pero es todo lo que está generándose alrededor de poder ir y participar, así que... ¿Ese alfajor de zanahoria, la masa cómo es, el relleno cómo es? Yo sí hago el baño de chocolate, la masa es de cacao. Cuando lo hago con baño de chocolate blanco, la masa es de vainilla. Así en cada alfajor. Menos el último que saqué ahora, que es una mezcla, es la masa de cacao, relleno de dulce de leche y baño de chocolate blanco. Ese está muy bueno, pero no participo porque quiero en esos tres. Focalizarte en eso. Sí, tengo que llevar 25 alfajores de cada muestra. Y no vuelves ninguno, me imagino. No. Y el costo, como soy uruguaya, tengo que pagar en dólares. Y me dijeron que ellos prefieren mejor que lo pague ahí, no por internet, por un tema de cambio y todo, que vaya y se los pague en mano. Así que, bueno, el 30. Para mí ir a todo Uruguay en esas tres cajitas de la pequeña comunidad que me sigue, hay un entorno muy lindo respecto a esto. ¿Cómo te contactan? ¿Por Instagram o cómo...? Sí, 4 de julia, por Twitter también. ¿Puedo mandarles saludos? Claro. Porque sí, tengo la relación con las redes genial, entonces ellos me apoyan, me alientan y merecen que mandarles un saludo. Así que a toda la gente de Twitter, tengo tres chicas que me dan una mano que ahora están cocinando y les voy a mandar un saludo, porque sin ellas yo no estaría acá, no creceríamos. A Vanessa, a Vivi y a Ana Laura, un beso muy grande para ellas. ¿Y cuál es la historia detrás del nombre? ¿Por qué 4 de julia? Por mis cuatro hijos, Pilar, Belén, Marcelo y Lucía. Me imagino que hacían test de prueba de los alfajores. ¿Qué edades tienen? ¿O todavía están en esa edad? No, no. 40 días y no pasa nada. No, no, ahora ya crecieron. Hace tres años yo que empecé con el emprendimiento. Y no comieron un alfajor entero hasta la Pascua del día que yo arranqué, porque me daba tanto trabajo, dan mucho trabajo, que yo los partí en cuatro. Tomé este, un cuarto para cada uno. Y me decían, mamá, y esa Pascua les dije, ¿qué quieren, huevo de Pascua o alfajores? Ahí sí. Y me dijeron, mamá, si el alfajor es entero, ¿querenme una alfajor? Claro, no. Esta vez no fracciones, por favor. Y se lo hice, un alfajor entero para cada uno. Julia, vos decís que, bueno, te comunicás con tus clientes y con tus seguidores por redes sociales. Todavía no podemos tenerte en Montevideo. Contanos cómo es el tema, por qué todavía no puedes llegar a un tema de bromatología que es distinta en donde vos vivís que acá. Sí. Yo estuve, estaba en 12 locales acá, hasta que cayó bromatología en uno de esos y quedaban esos alfajores míos y se los llevaron. Entonces, yo le digo, no me voy a arriesgar a mandarte a vos y fueron a tu local y te lo sacaron. Claro. Me retiré e intenté... Pará, voy a arriesgar desde el principio. A ver. Yo comenté en las redes que no fueran a buscar... Porque tengo esa buena relación. Julia, ¿cuándo mandas la encomienda para ir al local? ¿Entendés? Porque yo mandaba cada 15 días esos comercios. Entonces, yo para avisar de lo que había pasado, puse, bueno, miren, no vayan porque me pasó, vino bromatología, se me llevó los alfajores y yo no voy a estar más. Pero fue como un comentario para vos, de que no fueras a... Una comunicación con la persona que iba a buscarla. Ay, Dios mío, se generó un revuelo en Twitter, ¿no? Empezaron a etiquetar a la intendenta de acá, a... Flores, todo. Flores y el Uruguay, porque pila de gente que yo no conocía y que, está, una cosa que yo no pensé que fuera a ser así. Los viciosos de los alfajores. Sí. Bueno, y otros que no, pero está, todo cayó ahí. Y, bueno, entonces, esa noche a mí el presidente me mandó un WhatsApp y me puso, quedate tranquila que lo vamos a solucionar. Yo dije, guau, ¿hasta dónde llegó mi aviso? Y está, y Loli había comentado ese posteo que lo vamos a hablar con el Congreso de Intendentes. Y a raíz de eso, no es que yo... Capaz que fue la gota que derramó el vaso mi reclamo, porque ¿cuántos emprendedores queremos venir? Y por la bromatología no podemos, por más que tengamos en nuestro departamento... La habilitación. Claro. Ahí está, y la limitación, ¿cuál es concretamente? Tengo que tener una empresa habilitada acá. Lo intenté en aquel momento y era inaccesible económicamente. Entonces yo dije, en la altura que estoy del emprendimiento prefiero comprar bandejas para producir y hacer que gastar esa plata en volver a Montevideo. Entonces, chao, me enfríé y empecé a vender por encomienda, que ahí sí no tengo problema, porque vos me encargás... Claro, el encargo particular entre particulares funciona. Sí, aparte tengo mi hermana que vive acá y ella cada vez que va a Flores se trae los pedidos para abaratar la encomienda. Entonces, y pasó el tiempo y la intendenta sacó un decreto, no sé cómo se llama, de que todo el emprendedor que tenga su registro en el departamento, la tasa de bromatológica acá en Montevideo Ibas era costo cero. Y dije, está, ahí está la mía. Claro. Pero la chica que me hace el trabajo acá para los octógonos, el valor nutricional y todo el trámite a la intendencia, eso tiene un costo, ¿entendés? Entonces, y ahora yo me estoy haciendo local en Flores y mi energía y mis ganas están puestas en eso que voy a tener, ¿entendés? Entonces, estoy como... Un local que va a ser para, digamos, vender y que la gente vaya como una especie de cafetería o una fábrica de alfajores. En realidad yo lo que necesito es la planta de elaboración más grande porque yo donde estoy es el garaje. Claro, no hace abasto. No, me quedó muy chiquito. Qué suerte. Sí, sí. Y está, voy a hacer la planta de elaboración y un pequeño local de venta al público porque hoy si vos vas a casa te atiendo a la vereda. No puedo recibir gente donde laboro, ¿entendés? Y está, yo quería hacer un café que la gente... Pero cuando me dieron los precios, chau, es horrible lo que iba a hacer. No me gusta más nada. Y me quedé con un pequeño local que está... Ahí sí voy a recibir al que quiera y está. Y si me va bien, puedo agrandar después. Vamos paso a paso. Contanos, Julia, cómo es el arranque de todo esto porque en realidad capaz que tendríamos que haber empezado por ahí. ¿Cómo te descubrís como alfajorera? Pues es que yo hasta el día de hoy no entiendo lo que se ha generado con el emprendimiento porque arranqué por necesidad para hacer algo que tenía que estar en casa además por los gurises que eran chicos en aquel entonces y yo estaba sin trabajar. y bueno, arranqué vendiendo estos alfajores y una cosa llegó a la otra que no hago 10.000 por mes. No es siempre. Sí, hago muchos. Según lo que me contraten, porque me contratan empresas para... Que ahí es cuando yo tengo... Claro. Un malón, ponele seguro. Tengo que ponerle 3.500 para esta empresa, 2.500 para la otra y que lo consulto con las chicas que están conmigo. Bueno, agarramos este trabajo, hacemos porque si no, no. Viste, tiene que ser todo medio en equipo. Si no, no sale. Julia, viste que esto es periodismo lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Eso implica ir a las fuentes y tratar de chequear toda la información y en este caso la información que estamos hablando es que vos haces buenos alfajores. Pero nosotros no lo conocemos. Claro. Tenemos que probarlo. No los hemos podido probar. Pero acá yo les traje. A ver, pasanos alguno. Pasá uno para acá. Queremos saber de primera mano cómo te va a ir en el mundial. ¿Cómo no? Yo quiero de choco. ¿Es de choco? Sí, es de chocolate. ¿Es de chocolate? Pará, a ver, a ver qué me toca, qué me toque. Si me toque va a estar bien. Hay mucha gente, además, levantando la mano del otro lado. Pará. Vamos a ver. Pará, Cata, que siempre nos convida cosas. Sí. Esto, te voy a guardar un pedacito. Un pedacito. Acabas de decir que le da mucho trabajo. De acuerdo. Muy bien. Vamos a cortar con sus hijos. Pasen un cuchillo y lo cortamos en cuatro. Un cuchillo, ahí está. Un cuchillito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos ayudan? Bueno. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a recordar, mientras a la audiencia que te pueden contactar por las redes y que es 4 de julio, justamente, tanto en Twitter como en Instagram. Con letra. Con letra. Y seguís haciendo envíos a todas partes del país. Y el mundo. Y el mundo, sí. Qué bien. No, porque en serio, llevan los alfajores de regalo como presente. ¿Como souvenir de visita del Uruguay? Sí. Mirá. Y he estado en embajadas también. El 25 de agosto, en fechas patrias, han llevado los alfajores para las recepciones. ¿Y cuál es el país más raro al cual viajaron los alfajores? No me pregunten, pero... Pero viajaron, viajaron. Pero sí, muy... Estoy a punto, ¿eh? Bueno, a mí me tocó con chocolate y dulce de leche. Sí, está. Me de me brillo. Imponente. ¿Cómo? Sí. Hay que corroborar la información. No, esto es excelente. Impresionante, impresionante. Ay, me tocó chocolate y dulce de leche con masa de chocolate negro. Ah, sí, te traje ese. Este está tremendo. Ah, perdón. Bueno, y el mío es de membrillo y chocolate. Este es... Ay, entonces cambié la caja, perdón. No, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Permiso, me siento Marcelo Tinelli en este momento. Sí, todo, todo, todo. Tremendo. No, impresionante, Julia. Ojalá. Muy, muy rico. Cambié la caja. Ojalá que... Que entierran la nota ahora. Pará, no importa. Cómplele a Julia, escríbale a Julia, es una genia. Y esto, la verdad, el de membrillo, por lo menos que me tocó a mí, es una locura. Perdón, voy a trazar y hablo. Bueno, Julia, te deseamos toda la suerte. Va a representar a la excelente en el día. ¡Ay, qué emoción! Es lo mejor de todo. Todo el país con Julia, en Argentina. ¿Cómo es la evaluación? Hay un jurado... Sí, son tres chefs. Tres chefs. Y un influencer que come alfajores allá. Ya se ve que es muy... ¿Cómo sí? ¿Cómo que gana? ¿Quién gana el certamen? No ganas plata, pero ganas que tu alfajor diga que soy el mejor del mundo. Claro. Y cómo se hace para ser influencer de probar alfajores, ¿sabes? A mí me llamó la atención. Me interesa el tema. Él prueba alfajores. Le mandan alfajores de toda Argentina, de todos lados, y él come. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos reencontramos mañana.